Bueno pues muy buenas noches chicos y vamos a hablar de la delantera del Barça, el tridente del Barça titular ahora mismo porque es el mejor tridente del mundo. No lo digo yo, no es mi opinión, no podéis decirme, no estoy de acuerdo contigo Mancuer porque no es una opinión, son datos. Vamos a ello. Vamos a comentar esto porque mucha gente lo va a tomar como una opinión personal y no la es, mi opinión la daré luego, sino que es una realidad y es que ahora mismo el Barça tiene la mejor delantera de las grandes cinco ligas. Las grandes cinco ligas, hablamos que son los mejores equipos del mundo, por lo cual el Barça ahora mismo, en la fecha en la que grabo este vídeo, 12 de octubre, tiene los mejores números en su delantera. Ahora, reitero, a fecha de hoy, para que luego en mayo tú no decías, yo decía esto que voy a decir ahora porque es lo que está pasando ahora, esto no es una opinión de va a ser la mejor delantera del mundo y va a ser la delantera que más marque goles de aquí a lo que va de toda la temporada, no, no, que no lo sé, es posible que sí, si continúan así, sí, yo no sé si va a ser el tridente que más goles marque, no lo sé. Voy a hablar de lo que ahora está pasando y es que aquí está, 23 goles son los que llevan entre Lewandowski, Rafinha y Lamy, más asistencias y demás, es decir, números espectaculares, números, que lo que demuestran es el gran poder ofensivo del Barça y la mejoría que tiene el Barça de Hans Flick, un juego ultra ofensivo, vertical, directo y que sí, le gusta la posesión, como él dice, es importante, pero le gusta la posesión para atacar, para buscar rápidamente el disparo, el centro, el pase filtrado, no sé, anda con florituras, atacar, 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 marcamos uno, apó el segundo, marcamos dos, apó el tercero, esta actitud, esta intensidad, esta motivación y este fútbol directo que ha mejorado a todo el equipo. La Miñamal con solo 17 años, los números que tiene son espectaculares, son una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad, ojalá continúe así. La clave es que continúen a este nivel, que también os digo, bajarán, porque considero que estamos a un nivel muy alto, considero que los jugadores están a un nivel y unos números impresionantes, y lo normal es que bajen un poco este ritmo, ojalá que no, es posible que no, pero que si baja, no pasará nada, porque el ritmo es muy alto. Rafinha, qué decir de él, 6 goles, 5 asistencias en 11 partidos. Rafinha ha mejorado mucho, Flick ha mejorado a Rafinha, que ya venía haciendo muy buenos números, que ya venía jugando bien, ya venía haciéndolo muy bien con Xavi, pero Flick creo que lo ha mejorado, creo que él está en su mejor momento de forma, creo que él está en un momento de confianza impresionante, él ahora mismo sí que se lo cree, él sabe que es un gran jugador, que está siendo importante, y le da lo mismo por la banda izquierda, por la derecha, por el centro, está rindiendo a un nivel de maravilla, y ahí está aportando muchísimos goles, y qué decir de Robert Lewandowski, que lleva 12 goles en 11 partidos, es una bestialidad, una bestialidad, lo que está claro es que Flick lo conoce muy bien, Flick sabe cómo sacar lo mejor de él, Flick sabe cómo hacer para que Lewandowski sea el Lewandowski que todo el mundo conoce, pese a que tiene 36 años, yo pienso que su prime es difícil que vuelva por algo físico, pero desde luego si tú le das balones, él va a meterlos, es así de sencillo, tú a Lewandowski le das buenos balones en el área, o fuera de ella, pero en posición muy buena, y es el mejor definidor que tenemos, pero sin ninguna duda, nadie define en el Barça como él, nadie, nadie, y ahí está. Ya con Xavi Arrade tenía muy buenos números, pero es que los números que lleva en este inicio es espectacular, si el físico le aguanta, le resiste, y no hay lesiones, que este es el miedo que me da, porque al final físicamente puede ir un poco mermado luego, en febrero, marzo, que al final ya son muchos partidos, es mucha temporada, aunque lo están gestionando, yo creo que están dosificándolo bien, con no tanta carga de partidos, con tantos minutos, lo va sustituyendo, a mí esto me gusta, pero lo normal es que, aunque baje un poco estadísticamente, si no hay ninguna lesión, si no pasa nada, si no pasa nada, lo normal es que tanto Lewandowski como Rafinha como Lamiñamal mantengan más o menos sus estadísticas, sus números, porque la manera de jugar va a ser la misma, y lo que beneficia, lo que hace que el Barça esté marcando tantos goles, es la manera de jugar, va a haber partidos que te entran a la pelota, va a haber otros que no, pero por lo general, jugando así, atacando, siendo verticales, lo normal es que las estadísticas sigan siendo realmente buenas, realmente buenas, no tengo ningún motivo ahora mismo, salvo alguna lesión, como para pensar que el Barça va a dejar de estar con este nivel, que el Barça va a dejar de marcar goles, que Lewandowski de repente estará 5 o 6 partidos sin marcar goles, Rafinha un poco más lo mismo, no tengo motivos, de hecho, todo lo contrario, tengo motivos para seguir soñando y para seguir pensando que van a continuar a este nivel, es lo que yo veo, es lo que yo veo. Segundos, Harry Kane, Olisse y Musiala, 18, luego Salah, Díaz, Jota, con 15, luego también aquí vemos a Undaf, Milot y Demirovic, con 14, Mbappé Vinicius, Rodrigo, 14, Palmer, Jackson, Madueque, 14, y también vemos el de el Paris Saint Germain, que llevan 13, bueno, están bien, o sea, son todos muy buenos números, yo creo que el Bayern va a estar ahí también, podrían pelear, el City, es verdad que se reparte todo muchísimo más, y no tienen un tridente fijo como tal, pero el Barça sí tiene un tridente fijo, y es Lewandowski, Rafinha y la Miña Mal, o sea, es el tridente titular, el tridente que está funcionando, y ya os digo, yo creo que, por ejemplo, van a subir alguno más, el del Bayern yo creo que va a dar un subidón enorme, porque están jugando a un nivel altísimo, creo que el del Real Madrid van a subir, tanto Vinicius como Mbappé, estoy seguro que van a mejorar sus números, estoy convencido de ello, diría que el del Chelsea un poco más de lo mismo, porque Palmer es un jugadorazo y creo que va a marcar muchos goles más, pero el Barça ahora mismo está ahí, el primero líder, la mejor delantera, el mejor tridente del mundo actualmente en números, en números, reitero, no lo digo yo, son las estadísticas, son los números, es como Robert Lewandowski, ahora mismo es el que más goles lleva, entonces ahora mismo, en este comienzo de temporada, hasta este parón ha sido el mejor delantero, no hay debate, no hay debate, no es algo que puedas negociar, no, pues mira, el argumento que yo tengo, no, porque no es una opinión, son datos, ¿qué vas a decir ante esto? no, no, pues Kane, no, Kane, Olisse y Musila tienen mejores números que Lewandowski, Rafinha y que, no, no puedes decirlo, o sea, lo puedes decir, pero harás el ridículo, que esto en un mes puede cambiar y el Barça pasa del primero a, no sé, el quinto, puede pasar, por supuesto, esto es el fútbol y es lo que os estoy diciendo, la clave es mantener esto en el tiempo, la clave es mantener este nivel durante toda la temporada, no sé si tan alto, porque repito, va a haber bajones, siempre lo hay, tanto del equipo como de todos los, todos los jugadores siempre tienen algún pequeño bajón, pero jugando así, debería de mantenerse más o menos a este nivel, no tanto, repito, porque creo que los números están siendo muy altos, pero creo que podemos mantenerlo, creo que sí, y la clave es continuar igual, atacar, atacar, atacar a verticales, juego directo, buscar a Robert Lewandowski, que es la clave, buscarlo, y por supuesto luego la segunda línea de jugadores que también están aportando muchísimos goles, por lo cual muy contento, ojalá continuar así, pero esta es la realidad, ahora mismo la delantera, la miña mal, Rafinha y Lewandowski, el mejor tridente del mundo en goles, veremos cómo termina la temporada, y veremos quién está ahí, quién se va más colando, bueno, en este ranking, en fin, todo en los comentarios, quiero saber vuestra opinión, como lo veis, que os parece, creéis que el Barça mantendrá este nivel, creéis que los jugadores van a mantener este nivel, creéis que el Bayern finalmente va a ser la delantera con más goles, el Real Madrid, el Paris Saint Germain, Chelsea, City, en fin, os leo, un enorme like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.